Se da la partida de la novena del programa. Inmediatamente Mia Wallace busca la punta. Va avanzando Trigueña, va avanzando Cayetana y muy cerca ha quedado por dentro Bonisú. Recorrido los primeros 300 metros, Trigueña quedó en la punta Cayetana, pasó al segundo lugar. En el tercer puesto ha quedado Mia Wallace, en el cuarto lugar mejorando Betty Bob. Más atrás ha quedado Carola. Están ingresando así a la última curva con Trigueña en la punta. Trigueña adelante, en el segundo lugar ha quedado Cayetana. En el tercer puesto muy cerca Mia Wallace, luego lo hace Betty Bob. A continuación Bonisú, luego viene ganando terreno a Lura. A su costado lo hace Carola, más atrás sofisticada. De esta forma van ingresando a la recta final. Trigueña en la punta, cuerpo y medio. En el segundo lugar ha quedado Mia Wallace. En el tercer puesto Cayetana, en el cuarto lugar Bonisú. Faltando 250, Trigueña es la que marcha en la delantera. Trigueña con cuerpo y medio, dos cuerpos de ventaja. Último 100, Trigueña en la punta. En el segundo lugar Mia Wallace. Trigueña primera, llega a la meta, segunda Mia Wallace. En el tercer puesto muy discutido, va a quedar en la meta para Alamar. El cuarto lugar es para Bonisú, luego finaliza Lura. A continuación Betty Bob Cayetana. Gana la novena carrera del programa el número 7, Trigueña. Con Brandon Tapara.